¡Muy buenos días a todos! Hoy, 28 de octubre, les saludamos a Claudia y Joan, del sexto curso. Tenemos que informarles que ha dado a comienzo de nuestro centro el proceso de selección de un representante del abonado para el ejercicio escolar. La Junta de Delegados y Delegadas se reunió en la mañana del martes 25 para explicar las bases del procedimiento. La reunión ha comenzado puntual, sin incidencia, y me han comentado que ha sido muy fructífera para todos los presentes. Una vez terminada dicha reunión, los delegados han presentado la propuesta de sus aulas y en total 22 alumnos han postulado la candidata y la candidata. En breve, dará comienzo la campaña electoral. Así es, compañero. Ahora conectamos con Gisela, que se encuentra junto a una de nuestras delegadas. ¡Buenos días! Aquí está con la SIA que acudió a esta reunión y nos ha explicado la importancia que tiene esta figura del consejo escolar. ¡Muy buenos días! Este cargo es muy importante porque formamos parte de las decisiones que se toman en nuestro colegio. También el candidato que salga elegido va a representar a todos los alumnos, transmitiendo las sugerencias, solicitando necesidades a tener en cuenta en nuestro día a día. ¡Muy interesante! Yo no me voy a dar la candidatura. ¿Qué nervios? Te veremos informados desde la próxima colección, aquí desde Galaxia Channel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!